Otra vez, Luis Bueno en la casa Hoy desperté y ya no estaba Pregunté y no te han visto Quisiera saber dónde te fuiste Quisiera yo saber por qué huiste Si el amor que te ofrecí Era sincero y verdadero Dónde te fuiste, dímelo ¿Por qué huiste, dímelo? No puedo más, entiéndelo Vivir sin ti Nunca nadie yo amé como te amo a ti Nunca nadie he querido como a ti ¿Por qué te vas y no me dices? Y te burlas de mí Si escuchas mi canción Oye regresas por favor Yo no puedo estar sin ti No puedo vivir sin ti Te hablo de pasarte Sabiendo que te quería Y después de toda una vida En un momento me soltaste Y estás dejando atrás Verdaderos sentimientos Y una vida de pasarte Y en los bellos momentos Si tú aún estás a tiempo De que vuelva y te espero Pero si no hay mal ya atrás Tato Hablamos luego Solo quiero que comprendas vida Y que tengas el valor No puedo más, entiéndelo Vivir sin ti Nunca nadie yo amé como te amo a ti Nunca nadie yo amé como te amo a ti Nunca nadie yo amé como te amo a ti ¡Gracias!